Con este golazo del argentino Patricio Pérez, Once Caldas venció el Cúcuta Deportivo en la fecha 16 del campeonato, derrota que significó el cuarto descenso de la historia del cuadro motilón en el fútbol colombiano. La alegría del ascenso en enero fue efímero y cuando parecía que el dirigente José Augusto Cadena iba a cambiar su imagen en el ámbito administrativo, la comunicación con cuerpo técnico y jugadores se transó en inconvenientes de tipo económico, obligado quizá por esa carga de deudas con las que compró la institución. En el primer semestre estuvo al frente Alberto Suárez, quien solo duró una fracción del torneo, baluartes como Gerardo Bedoya, Eduard Jiménez y Valparaguayo La Saga denunciaron un maltrato y fue el inicio de la debacle deportiva. Dos partidos se ganaron de 20 posibles, 9 empates y 9 derrotas, 15 puntos, la esperanza se centraba en el segundo semestre. La llegada de Flavio Torres ha visorado un mejor panorama, pero esto fue flor de un día, la historia calcada del primer semestre volvió a sonar y tras los malos resultados le dieron un paso al costado, jugadores que no respondieron al compromiso y un presidente manejando toda la distancia. Deja como desenlace que a cuatro fechas para cerrar el torneo, el Cúcuta se despida de Primera División.